TITULARES El gobernador Rodríguez Chacín entregó 148 títulos de propiedad a los habitantes del municipio Francisco de Miranda. Legisladores huariqueños se pronunciaron en contra de la ley de impunidad. Diputada Carola Martínez, Venezuela comenzó un proceso de pacificación con el comandante eterno Hugo Chávez. Juan Bautista Delgado asumió como nuevo comandante de Poli Huarico. Huarico se consolida como potencia agroindustrial. Noticiero Cipsi Huarico Sean bienvenidos a una nueva emisión del informativo Cipsi Huarico, el noticiero de la revolución irreversible. Quien les acompaña en esta oportunidad, Sorenis Gámez. De inmediato les presentamos las noticias más relevantes acontecidas en esta entidad llanera. Noticias Regionales Con el fin de garantizar los derechos a la vivienda y a la tierra, el gobernador del estado Huarico, Ramón Rodríguez Chacín, entregó 148 títulos de adjudicación de tierras urbanas a familias en la comunidad Caña Fístola del municipio Francisco de Miranda. Como parte de la primera jornada de regularización integral de la tenencia de la tierra, de los asentamientos urbanos y periurbanos que se realiza en Huarico, los habitantes de este municipio recibieron el certificado que los acredita como propietarios de sus tierras, desmontando así una vez más la guerra mediática que tiene la derecha venezolana. Que luchemos de no perder nuestros logros, porque de llegar a hacerlo ya no sería posible lo que estamos luchando, disfrutando nosotros hoy, porque ya sería para comercializar en la parte privada, ¿verdad? Este, es lo que quiere altamente la oposición para adquirir unos títulos de propiedad y comercializar con ellos. Gracias a la revolución por este logro tan inmenso que hemos podido cristalizar, ya que teníamos tanto tiempo detrás de estos terrenos y de estas viviendas, bueno, hoy en día son una realidad. Asimismo, el mandatario regional resaltó que con los títulos de propiedad de tierra urbana, la derecha venezolana no podrá convertir las viviendas en mercancía. Y no van a convertir estas casas en lo que quiere el capitalismo, pasarlas al mercado secundario y entonces pasarlas al bachaqueo, porque eso es lo que hacen ellos constantemente. Que venga quien compre cuatro, cinco, diez casas y las esté bachaqueando, alquilándolas, aquí no se va a ver eso. Entonces son familias que ya han sido seleccionadas, son familias que han levantado sus hogares, son, como les decía, la mayoría tienen hijos profesionales ya, que están desempeñándose con otras familias y tienen nietos y tenemos esa seguridad. Igualmente están incluidos en Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Se aspira que para este año sean entregados más de dos mil títulos de propiedad a los huariqueños que tengan viviendas construidas por la gran misión Vivienda Venezuela. Para el noticiero Cipsi Huarico, Reinaldo Román. Al cumplirse dos años de las huarimbas causadas por la derecha venezolana en contra del pueblo en el año 2014, los legisladores huariqueños se pronunciaron en contra de la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Adeco Burguesa. Los comentarios huariqueños brindaron su respaldo al Comité de Víctimas de las Huarimbas, la cual dejó como saldo daños irreparables y pérdidas humanas. Más de 43 muertos y 800 heridos fueron víctimas de ese plan salida propiciado por Leopoldo López, por María Corina Machado, por Antonio Ledesma y por el gobernador de Miranda, que aún se encuentra como gobernador y que hoy tenemos a un preso. Pero ¿cuántos más no deberían estar presos? Apoyamos contundentemente a ese Comité de Víctimas, los invitamos a este Parlamento para que sea portada y sea portavoz de decir la verdad, para que el pueblo huariqueño también se entere de esa abonía que sufrieron hace dos años. De igual manera, el diputado del Bloque de la Patria, Christopher Constán, destacó que aunque la ultraderecha venezolana trate de estrangular al pueblo desde la Asamblea, ellos continuarán trabajando para proteger los derechos de los venezolanos. Queremos que el pueblo esté claro de lo que está ocurriendo en Venezuela, que nuevamente, como lo hicimos en campaña y ahora lo hacemos como diputados de la patria, ellos nos están haciendo perder el tiempo venezolano. Ellos están haciendo es estrangular a la patria venezolana para creer que, como lo decía Barack Obama, su gran dirigente mundial, de que van a torcer el brazo del pueblo venezolano, que nos van a chantajear ese derecho que decidimos hace 17 años, de ser libres, independientes. De concretarse la aprobación de esta ley por la mayoría circunstancial de la derecha en la Asamblea Nacional, los promotores y cómplices de los hechos cometidos contra el pueblo quedarían impunes y se legalizaría el delito. La diputada del Bloque de la Patria, Carola Martínez, expresó que desde la llegada del comandante eterno, Hugo Chávez, Venezuela comenzó un proceso de pacificación. Con la llegada del comandante Chávez empezó un histórico proceso de pacificación de Venezuela. ¿Por qué? Porque los que estaban, los pobres de la tierra, como decía Frank Fanon, los excluidos de toda la vida, los pisoteados por el imperio español, los traicionados de la Gran Colombia, los traicionados de la Guerra Federal y los olvidados de la Cuarta República, ahora son visibilizados gracias a la revolución bolivariana. Durante actos se efectuó la transmisión de mando del nuevo director de la Policía del Estado Huarico, la cual quedó a cargo del comisionado jefe, Juan Bautista Delgado Gaspar. Activar la Policía Rural en el Estado Bolivariano de Huarico será una de las prioridades del comandante Juan Delgado Gaspar, quien asumió las riendas del organismo, que agrupa a 2.200 funcionarios. Tenemos que impulsar entonces el mecanismo de la Policía Rural para que exista ese apoyo, esa compenetración entre la policía y los agricultores, los productores, la gente del campo, el que siembra, el campesino, para que exista ese contacto directo y poder nosotros brindarle la seguridad. En este sentido, el Secretario General de Gobierno del Estado Bolivariano de Huarico, José Amador Franco Núñez, indicó que están trabajando en la transformación de la actuación policial, con el objetivo de mejorar la seguridad en territorio huariqueño. Basado como siempre en las leyes, en los reglamentos, en el respeto a los derechos humanos, en el cumplimiento de lo pautado de nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución del Estado Bolivariano de Huarico y en las políticas directrices de nuestro gobernador bolivariano Ramón Rodríguez Chacín. La Policía del Estado Huarico implementará un nuevo servicio donde desplegará a sus funcionarios a lo largo y ancho de la entidad llanera. Para Noticiero Cipsi Huarico, Lía Molletones. Huarico es una tierra de sueños y esperanzas. Tal es el caso de la familia Goyos y Fontes, quien después de vivir muchos años en un espacio reducido, hoy ven materializado su anhelo más grande, como lo es una vivienda digna. Después de vivir más de cinco años en un cuarto, se cumple el deseo más anhelado de la familia Goyos y Fontes, una vivienda digna. Antes vivía en una piecita, por decirlo así, que era muy pequeña. Allí teníamos todo, teníamos cocina, cama. Ese era un cuarto para todo, era como decir toda la casa. Era para todo y teníamos un bañito afuera, no teníamos luz, no teníamos cloaca. Y bueno, cuando llovía, eso era fatal, porque teníamos para hacer las necesidades, teníamos que salir para afuera en las noches oscuras. Bueno, eso era terrible. Y ahora, bueno, me siento muy feliz. Tenemos un hogar digno de mí y de mi familia. Rosy es egresada de la Misión Sucre y se dedica a la siembra, mientras que su esposo Dani la ayuda con la venta de perros calientes en las afueras de su nuevo hogar. Bueno, me dedico a la siembra acá. Ahorita en mi huerto familiar tengo lechosa, tengo pimentón, ají, cebollín y orégano. Y bueno, para inculcarle eso a mis hijos desde pequeños, yo soy técnico superior en agroalimentaria. Soy egresada de la Misión Sucre, gracias a mi comandante otra vez, Hugo Rafael Chávez Frías, el comandante eterno que fue el que impulsó nuevamente esa misión y así también la gran misión Vivienda Venezuela. En nombre de esta revolución, en nombre de este ícono, Hugo Chávez Frías, en nombre de nuestro dirigente, nuestro timonel que nos lleva con mano tan acertada, Nicolás Maduro, y en nombre de todos los revolucionarios, en nombre de todo el pueblo, el pueblo que defiende esta revolución y que está en las calles defendiendo esta revolución, entonces en ese nombre te entrego a Dani y a Rosy esta vivienda para este hogar y para esta familia y para estos niños que están empezando a vivir. Esta joven familia socorreña trabaja desde su nuevo hogar dando ejemplo de compromiso, impulsando la productividad económica de la región. El Puente Pedro Saraza de San Juan de los Morros sirvió de escenario para dar inicio al operativo Carnaval Huarico Destino 2016. Con mucha algarabía se dio inicio a las fiestas carnestolendas en la entidad llanera, ofreciendo a los propios y visitantes diversas actividades culturales, deportivas y recreativas para el disfrute de los niños, niñas y adultos. Gracias por la invitación, también agradecido por el apoyo que nos ha dado el gobierno regional, y sobre todo a través de Fundaculgua, mucho tiempo que estuvimos bailando con ellos y bueno, ahora haciendo vida independiente como desde hace tres años como búgalú. Por su parte, Luisa Tavares, presidenta de Fundaculgua, manifestó que se encuentran trabajando arduamente para impulsar la cultura en la entidad llanera. Disfrutando pues de este punto de encuentro que tenemos, este punto de información, donde nos hemos dado cita, todas las secretarías, ese grupo, gran grupo que comanda nuestro gobernador Ramón Rodríguez Chacín, aquí estamos Sitziguarico, aquí estamos Fundaculgua, aquí estamos Desarrollo Económico, aquí estamos Defensa, Seguridad y Defensa, en fin, todos unidos en una sola voz. Todos los organismos de seguridad trabajando como un solo gobierno para brindarle a todos nuestros turistas, a quienes nos visitan, a quienes van de paso también por nuestro estado, pues un disfrute sano, seguro, pacífico en este dispositivo de carnavales seguros. Durante el operativo, la Oficina Nacional Antidrogas realizó pruebas de orientación toxicológicas de sustancias ilícitas a los conductores de las unidades de transporte. Para el noticiero Sitziguarico, Josías Franco. El estado Huarico se caracteriza por ser una potencia agroindustrial, es por ello que cuenta con la Empresa Socialista de Riego Río Tiznado, la cual tiene seis casas productivas para la siembra de hortalizas. La Empresa Socialista de Riego Río Tiznados, ubicada en el municipio Ortiz del estado Huarico, cuenta con seis casas productivas para la siembra de hortalizas, que garanticen la alimentación y abastecimiento de las comunidades. Lisbeth Sedeño, habitante del sector Huaitoco y trabajadora de la Empresa Socialista, explicó el primer paso para llevar a cabo estos cultivos. Comenzamos a sembrar la semilla de pimentón, de ají, y entonces desde la semilla hasta las plántulas. Entonces es el pimentón que cosechamos, como pueden ver, es cosecha y es trabajo y esfuerzo de nosotros mismos, que lo cosechamos para el pueblo y para nosotros, que vamos contra la guerra económica, como pueden ver aquí, que en la Empresa Socialista sí se producen productos para el pueblo. En nuestra área de producción, bueno, las actividades todas se hacen de forma manual, posteriormente hacemos el riego, que dependiendo de la edad del cultivo, se utiliza agua pura o en su efecto con fertilizante hidrosoluble. Esa actividad se hace a diario durante el periodo que duren las plántulas en esta área, en el caso de tomate, por 25 días, y en el caso de pimentón, de 30 a 40 días. Una vez que las plantas alcanzan su desarrollo óptimo para trasplante, se llevan hasta las casas de cultivo, donde van a ser trasplantadas y comienza el desarrollo vegetativo. Detalló que por cada dos ciclos, se obtienen como mínimo 12 cosechas para 10 toneladas de hortalizas por casa. Tenemos una capacidad de producción de 10 toneladas de ciclos. El ciclo abarca aproximadamente 180, entre 180 y 196 días. La producción que tenemos aquí es llevada a las comunidades. Estos sistemas de producción serán llevados a las escuelas y comunidades de la región, con la finalidad de implementar la agricultura urbana, y así contribuir con el desarrollo agroalimentario del país. El secretario general de gobierno del estado huarico, José Franco Núñez, anunció que durante el operativo carnaval, se obtuvo un 47% de reducción en accidentes viales, en comparación con años anteriores. Tuvimos 10 accidentes de tránsito registrados, que en comparación con el año anterior, tuvimos 19, nos da un 47% de reducción de los eventos. Igualmente, una reducción significativa en materia de fallecidos por accidentes de tránsito, una reducción del 67%. Atenciones paramédicas las colocamos en 46, lo que nos da un 15% por encima de lo pautado en el último año. De igual manera, el secretario anunció que se contó con la visita de 32 mil temporadistas en esta entidad llanera. Tuvimos también el conteo de unas 32 mil presencias turísticas, además de 26 mil transeúntes. Como sabemos, huarico es el corazón, se ubica como corazón del territorio nacional y es determinantemente atravesado por diversas arterias viales que intercomunican el oriente, el occidente, el norte, el sur del estado nacional. Finalmente, la autoridad resaltó que se encuentran preparando lo que será el operativo Semana Santa Huarico Destino 2016, con el fin de brindarle a los propios y visitantes unas vacaciones seguras. Para Noticiero Cixi Huarico, Nadia Jerezi. La 43 Brigada de Artillería y Campaña Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, efectuó diversas actividades con el fin de incentivar al componente militar. La actividad inició con una misa que contó con la participación de los integrantes de diferentes brigadas de artillería y como invitados especiales, la Inspectoría General del Ejército. También realizamos durante esta actividad, en primer lugar, un homenaje, un recordatorio a un compañero que recientemente falleció, Omar Colmenares. Invitamos a su familia, a quien le hicimos también un donativo para ayudarlo. Seguidamente, también estamos realizando la entrega de unas donaciones de unos equipos de computación que fueron dados por el Comando General del Ejército para cada una de las unidades y también hacemos una rifa de una cesta por cada una de las unidades para apoyar a nuestro personal. Estas cestas son contentivas de alimentos, de tal forma de poder llevar un poco más de felicidad a cada uno de nuestros integrantes de nuestra brigada. Finalmente, el general Eduardo Castillo señaló que continuarán efectuando esta serie de actividades para mejorar la actuación y funcionamiento del componente militar dentro de la sociedad. Para Noticiero Cixiguarico, Nadia Jerezi. El programa de la misión Leer y Escribir contó con su edición número 111 y tuvo como invitado especial al cineasta Rastafari, Marcelo Andrade. La diputada Carola Martínez expresó que la lectura y escritura es importante para seguir emancipando este proceso histórico por el cual atraviesa Venezuela y la revolución. Cada vez más es más pertinente el proceso de emancipación que se obtiene a través de la lectura y a través de la escritura. Consideramos que es fundamental y con una elevada pertinencia histórica el trabajo que con mucha humildad y con mucha sencillez hace a la misión Leer y Escribir por toda la geografía guariqueña en este nuevo año, en el 2016. Por su parte, el director venezolano destacó que viene trabajando en una producción llamada Aisus, el Evangelio según Rascuarab. Estamos aquí en Huarico buscando posibles locaciones para filmar la película y para comenzar una comuna cultural, ecológica, que nos sirva de base para hacer esta película y ya mediante muchas otras y hacer un aporte a experiencias reales de vivir en socialismo, en contacto con la tierra, produciendo nuestros alimentos. El cineasta Marcelo Andrade resaltó que seguirá trabajando para contribuir con el desarrollo comunal de la patria a través del cine venezolano. Para Noticiero Cixiguarico, Reinaldo Román. Es momento de presentar a nuestra compañera Fabiola Ríos en nuestra sección de deporte. El corredor guariqueño José Meléndez se encuentra recibiendo tratamiento para superar una lesión que afecta uno de sus viceps femoral. Siendo tratado por el personal médico de la Asociación de Medicina y Ciencias del Deporte de San Juan de los Morros y de esta manera continuar su ruta hacia los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Entre las metas del llanero se encuentra asistir a una evaluación nacional en Barquisimeto el próximo 19 de febrero en los 400 metros planos y el relevo 4x400, donde los criollos estarán a prueba para clasificar a la concentración que se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos de Norteamérica. Superada esta fase viajaría a Madrid, España, donde tendrán una serie de competencias con la finalidad de buscar la marca exigida para asistir a la máxima cita del deporte olímpico. No obstante, Meléndez manifestó que espera pronta recuperación en su totalidad para continuar con los compromisos deportivos que tiene con el Estado y el país. Gracias al respaldo que ha recibido de la clínica fisioterapeuta y el gobierno de la Revolución Irreversible del Estado Guárico, quien lo ha apoyado al 100%. Las metas que tenemos es asistir a los próximos Juegos Olímpicos Río 2016, que estamos trabajando para eso y esperemos que todo salga bien este año con la ayuda, por supuesto, de la clínica que nos presta el apoyo al 100%, con la ayuda de nuestro fisioterapeuta, Alberto Flores, lo vuelvo a repetir, podemos lograr grandes cosas este año, conjunto con el apoyo del gobierno regional, que también nos viene apoyando al 100%, y esperemos estar en Río 2016. En este sentido, la Asociación de Medicina y Ciencias del Deporte, ubicada en la capital guariqueña, forma parte de la gestión deportiva del gobernador Ramón Rodríguez Chacín en el Estado Bolivariano de Guárico, donde además se prestan servicios integrales a los atletas de la entidad en las áreas de odontología, medicina general, radiología, traumatología, laboratorio, psicología, fisioterapia, entre otros. Con el propósito de consolidar la masificación deportiva de la gimnasia aeróbica y rítmica en el Estado Bolivariano de Guárico, se tiene previsto iniciar en los próximos días un despliegue en todos los municipios de la entidad llanera para avanzar en la captación de nuevos talentos deportivos que permitan seguir cosechando éxitos. La disciplina cuenta con más de 900 atletas representantes en la entidad, quienes han arrojado excelentes resultados en cada una de sus actuaciones, demostrando el talento y compromiso por cada una de las rutinas presentadas. De esta manera, desde la Asociación de Gimnasia en la Ciudad Olímpica de San Juan de los Morros, se exhorta a todos los niños, niñas y adolescentes a sumarse a la práctica de la disciplina, teniendo la posibilidad de iniciarse desde los 3 años hasta los 18. La selección regional de escalada se alista para su primera válida nacional que se llevará a cabo en Barquisimeto el próximo 5 de marzo. A la cita acudirán 25 competidores llaneros en todas las categorías de la disciplina. Para este primer encuentro, los guariqueños se enfrentarán con representantes de Distrito Capital, Miranda, Mérida, Carabobo, Cogedes, Zulia, Aragua, entre otras entidades que darán la batalla en este inicio de jornadas de competiciones. Por su parte, Francis Rodríguez, entrenadora de la selección, como parte de la masificación de la escalada en el estado, explicó que reciben en las instalaciones a los niños desde temprana edad, brindándoles un entrenamiento acorde a sus capacidades. Mi nombre es Francis Rodríguez, soy instructora aquí en el muro de escalada del estado Huarico. Yo tengo aproximadamente 19 años aquí en lo que es la escalada deportiva en el estado Huarico. La delegación llanera cuenta con grandes exponentes de la disciplina, que se han situado en los primeros lugares del podio, dentro y fuera de nuestras fronteras, quienes hoy son los encargados de promover y formar a la generación de relevo. Atletas como Manuel Escobar, Leslie Romero, Francis Rodríguez, entre otros grandes de la escalada criolla, integran el destacado grupo que lleva el estandarte guariqueño en cada justa. De igual modo, los atletas guariqueños invitaron a los coterráneos a visitar los espacios ubicados en la ciudad olímpica y así conocer los detalles de la práctica del montañismo y escalada en San Juan de los Morros. Seguidamente, nuestro compañero Eduard Aular nos presenta un trabajo especial de un personaje guariqueño de la población de Valle de la Pascua en la sección de Cultura. Cultura Ejemplo a seguir por nuevas generaciones, el trabajo de campo y sus animales es la fuente inspiradora para seguir día a día con la faena llanera. Conozcamos de primera persona a José Loreto. Yo soy José Loreto, nacido y criado aquí en Mahomito. Ajá, y bueno, tengo edad de 48 años. Nací así, bueno, sería nuestro papá Dios que lo quiso, pues, porque... Pero no me encuentro capacitado para todo y no me encuentro descapacitado, pues, inválido, no. Monto en burro, hago todo lo que da ordeño, bueno, hago todo. Bueno, y aquí estoy con mi familia al lado y once hermanos. Y me siento bien así como estoy. Su día a día empieza desde muy temprano con el ordeño de vaca, como una de las tradiciones que identifica al guariqueño. Ya a los 16 y 18 ya me dependicé, bueno, comencé a trabajar los particulares, los míos, a mantener los míos, y me inscribieron en la escuela, y me monté en la burba y para la escuela estudiar, o sea, que me hice tocado. Y luego, ya ven y comencé a trabajar, procurar los, el ganado, las finquitas, todo eso que tengo, y junto con mi familia aquí, en el mismo lugar. Yo me paro a las 5 de la mañana, hago mi café, tomo, voy a buscar la burrita donde está por ahí, la localizo, le pongo su comida, come la burrita. Le tengo los colchinos, los chivos, y ven y ahí, reviso los chivos con calma, los oscuros, que se me engosaran los colchinos el mismo problema. En lo oscuro todo mi animalito. En sí, yo salgo con el rumbo a buscar la vaca, a ver a dónde están, porque si están cerca o están lejos, me las traigo poco a poco, sirvando, cantando, las meto al corral, ordeño con calma, con mi quesito. José produce aproximadamente 40 kilos de queso semanal, el cual es comercializado a vecinos y a los pequeños productores de la localidad, demostrando así lo beneficioso que resulta trabajar en el campo, usando como medio de transporte su burra. Cuando yo vendo el queso, me burra mi transporte, mansitija la burra, pero tengo que pisarle una oreja, porque David a veces se espanta. Ay, es mi fiel amiga, pues me carga para donde sea, para la bodega, para el que hay vecino. Ay, mi burra se llama Chabela. Cuando yo tome un caballo rusio muy mansito, mi caballo, bueno, fiel amigo, callo que nadaba bueno, daba penlazada, parrandeaba en mi caballo, bueno, pues, hasta el amanecer, bueno, llegaba el pino, me venía en mi caballo trochandito y llegaba aquí, bueno, le atendía que la broma aquí, bien bueno el caballo, pero que los años me lo acabaron, no lo bendí porque era mi fiel amigo, lo sostuve hasta que, bueno, murió mi pobre caballo. Sus familiares más cercanos expresan sentirse orgullosos de José Loreto, debido a que muchas personas tienen la posibilidad de avanzar en algún arte u oficio y no aprovechan la oportunidad que les brinda la vida. Bueno, yo me siento orgullosa de mi hermano José Loreto, porque él desde que él, bueno, que él nació así y pareciera que no es, porque se, mire cómo anda en burro, trabaja, el trabajo que trabaja un completo, desde chiquito, bueno, desde que él comenzó a gatear, comenzó a caminar, cuando comenzó a caminar, bueno, José hace cosas que, bueno, que no lo hace un completo, me siento orgullosa de él porque, bueno, mire la edad que él tiene, ya va a tener 50 años y, no, gracias a Dios José, mira, ni siquiera por lo menos él no ha tenido por lo menos una enfermedad, por lo menos que le voy a decir, no, nunca, gracias a Dios. La escuela, bueno, mire, se sacó el sexto grado, y ¿dónde iba él? En burro, a la escuela de Mahomita. Somos dos hermanos, José, Eligio, Martín, Ernesto, Estemal, Arely, Yamilé, Anadina, Elena, Marina, y mi nombre que es José Fidel Plurio de Loreto. Bueno, mi tío José, de verdad que para mí es orgullo ser sobrino de José Loreto, mi tío es un hombre emprendedor, autosuficiente, capaz, un hombre sin fronteras, sin límites, que día a día lucha por su ardua labor que tiene, de manera cotidiana, pues, es un hombre que se anda, el mundo anda sonriente, ve alegre, mira, no se deprime, es un hombre que de verdad es brillante, brillante. Ese, por ejemplo, en la Pascua hay gente que discapacitado por X, Z, y de cualquier parte de su cuerpo, y que se yo, piden, y de manera de, sin subestimar a nadie, ni nada, porque cada quien tiene su virtud. Mi tío, de verdad que yo lo considero, aparte de mi orgullo, es un hombre que no se detiene, lucha, lucha por lo que quiere, lo que tiene lo ha tenido con esfuerzo propio, sudor y lágrimas, porque, como todo, pues en todo momento de la vida, tiene sus momentos dulces, sus momentos amargos, eso es realidad de la vida, y no le pide a nadie, a nadie, es más, sus sillas de ruedas, él las presta a personas que de repente han sufrido algún accidente, de hecho, él y yo fuimos a llevar una silla de ruedas, un amigo de él que había sufrido un accidente, y mira, la gente se quedó de manera sorprendida, cuando vieron que mi tío José fue quien la llevó, la entregó, y su herramienta ha sido y su traslado, su transporte a sus animales, sus burros, este, ha cruzado caminos, arrieros, de días de traslado a sus animales, y al igual que cualquiera, cruza un lago nadando, un río, no, 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 no hay, bueno, ni la noche le mete miedo. Historia de vida, como la del señor José, son las que nos inspiran a seguir luchando por alcanzar los sueños, de esta manera hemos llegado al final de nuestra sección por el día de hoy, habló para todos ustedes, Eduard Aular. Y de esta manera damos por concluida esta emisión del informativo SIG Siguari, con el noticiero de la revolución irreversible, recuerden seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales, quien les acompañó hasta este momento, Sorenis Gámez, será hasta una próxima emisión, hasta luego. SIG 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 SIG